24 como así también la necesidad de reforzar el equipamiento y vehículos destinados a su implementación para lograr un servicio cada día más eficiente y considerando que tal se fundamentará en la presentación del proyecto de autorización de toma del crédito este departamento ejecutivo ha considerado las necesidades reales presentadas en la actualidad en el parque automotor municipal las que en gran parte fueron mejoradas durante el transcurso de esta gestión lo que resulta tan importante como necesario para brindar el servicio municipal que cada vecino merece como así también las condiciones de trabajo de los empleados municipales afectados al área de obras y servicios públicos que la proyección de sumar este vehículo al patrimonio municipal está fundada en la premisa de mejorar día a día los servicios ofrecidos a los vecinos de capilla del monte de continuar jerarquizando el estado del parque automotor municipal y de llevar a cabo una inversión a largo plazo teniendo en cuenta que el vehículo a adquirir será cero kilómetros como así también su equipamiento que se han evaluado detalladamente cada una de las necesidades que se presentan en el sector solicitando informes al secretario de obras y servicios públicos la secretaría de gestión del ambiente y economía circular y al encargado del taller municipal quien con criterio y conocimiento del sector ha informado sobre las mejores opciones en cuanto a funcionalidad inversión y servicio que mediante comunicación del primero de julio del corriente el banco de la provincia de córdoba informó la pre aprobación de un damos de hasta pesos 160 millones para la adquisición de bienes de capital sobre el cual deberá constituirse derecho real de prenda y asegurar su cumplimiento autorizando la excepción de los importes correspondientes del régimen de coparticipación provincial pero perdón de coparticipación provincia barra municipios ley 8.663 hasta su cancelación total por todo ello el intendente municipal eleva para su sanción el presente proyecto de ordenanza artículo primero autoriza sea la municipalidad de capilla de monte a tomar crédito con el banco de la provincia de córdoba por hasta la suma de pesos 160 millones conforme las siguientes características plazo del préstamo hasta 48 meses con hasta 12 meses de gracia para el pago de capital con tasa de interés hablar más 6 gasto de otorgamiento 1 por ciento destino a financiación de bienes de capital con garantía prendaria susceptibles de inscripción en los registros nacionales de la propiedad del automotor artículo segundo autoriza hacia el departamento ejecutivo municipal acceder en pago en forma irrevocable a favor del banco de la provincia de córdoba sesión pro solvendo los derechos de cobro sobre la suma que lo que le corresponde a percibir al municipio por el régimen de coparticipación de impuestos entre las provincias y sus municipalidades y comunes ley 8.663 por hasta la suma de pesos 160 millones en concepto de capital con malos intereses y gastos del referido crédito en su caso autoriza hacia la contaduría general de la provincia de córdoba a retener inmediatamente de notificada la referida sesión del régimen de coparticipación citado los importes necesarios para la ejecución de la misma conforme lo resuelto en la presente ordenanza artículo tercero autoriza sea el departamento ejecutivo municipal a constituir derecho real de prenda a favor del banco de la provincia de córdoba sobre el bien adquirir con el citado préstamo esto es un camión con tolva recolectora compactadora para recolección de residuos artículo cuarto facultase al departamento ejecutivo municipal a suscribir toda la documentación que sea necesaria a los fines de cumplimentar con los dispuestos en los artículos precedentes en los términos y condiciones establecidos en la presente ordenanza artículo quinto de forma firma a fabrizio sebastián días intendente municipal y bueno acá está un informe del banco de la provincia fechado el primero de julio de 2024 de nuestra mayor consideración a solicitud de la municipalidad de capilla del monte quit 30 guión 66 85 42 65 guión 0 informamos a ustedes que el banco de la provincia de córdoba ha aprobado el otorgamiento de un préstamo al nombrado por la suma de pesos 160 millones bajo la línea de créditos para la decisión de bienes de capital el cual estará sujeto al ocupo designado para la línea la efectiva liquidación del mismo está sujeta al cumplimiento de presentación de la factura de compra original certificados y documentación emitidas por fábrica entrega de toda la documentación solicitada por el gestor sin otro particular saludamos a ustedes atentamente sergio vivo en giari y walter vélez en todo esto los términos técnicos y las cosas que han ido surgiendo con la recolección de la basura con los problemas de poner en funcionamiento el vehículo y bueno todas todas esas cosas son como les va buenas tardes bueno un poco la idea de estar acá es contarles un poco porque son medias escuetas digamos esa ordenanza de muy contable yo les vengo a contar más la parte técnica y diaria de la necesidad nosotros cuando cuando se hizo este cambio en la gestión de pasar todo lo que es recolección de residuos a la secretaría de ambiente ante no estaba a cargo de la secretaría se hizo toda una evaluación de cuáles eran los camiones que teníamos disponibles cuál es el estado de los camiones que teníamos en ese momento había dos compactadores es un compactador grande que el que hoy está dando un compactador más chico que es de 14 metros cúbicos y un camión chiquito que es un hyundai h100 que es el que hace la recolección de residuos secos me estaba fijando en rememorando con la empresa de conobo estaba muy roto los cilindros del compactador chiquito se le modificaron todos los cilindros que se gastaron cerca de un millón de pesos cuando empezaron a compactar bien los cilindros se desajustó la caja porque en realidad ya estaba totalmente vencido digamos la caja compactador en sí se llevó a un tativo se hizo todo un service se lo volvió a traer duró una semana más y se lo volvió a llevar y nos dijeron que no pero bueno ya esa esa caja compactadora no el camión sino que la caja compactadora ya realmente no podía seguir utilizando 6 seguir invirtiendo buen cilindro buen refuerzo no tenía sentido porque estaba totalmente desgastada comida por el ácido de la basura había comido también una base donde también se le compró una chapa nueva y demás bueno no tuvo digamos razón de ser el gasto si bien nos ayudó a terminar las pascuas porque justo estábamos en pascua y el camión andaba como andaba bueno se pasó esa fecha y se decidió bajar esa compactadora y volvió el camión solo y el chasis con el camión donde hoy por hoy se lo está utilizando con el tanque de agua y de la hemos pero para la recolección de residuos por eso esa ordenanza cita la 3240 que es la ordenanza de plan de gestión integral de residuos con nosotros incorporamos todo lo que es la recolección diferenciada a disposición de la diaria nos queda solamente el compactador de 17 metros cúbicos que es el grande y un camión abierto que nos cede digamos obras públicas pero a costa de que se vean resentidas obras públicas con un camión y a la vez con la complicación técnica que eso tiene son muchos más viajes hasta el basural o hasta la planta porque eso al no ir compactando lleva mucho menos kilos por el volumen que tiene se va volando entonces también te genera una contaminación y una cuestión visual y que no está buena digamos de acá hasta cuando va por la ruta inevitablemente se van perdiendo bolsitas y ensucio mucho más y por supuesto lo que es la seguridad de los chicos que no es lo mismo ir en un compactador que tiene todo lo que es la plancha y los retenes y todas las cuestiones de seguridad necesarias para que ellos hagan la recolección a lo que es ir en el camión abierto que si bien hoy por hoy tiene los estribos que se le hicieron y se le adaptaron y demás no son los homologados y los que corresponden hoy tener esto como para quizá me extiendo un poco en la parte técnica pero en la realidad uno de estos el 2017 el que están dando que el compactador grande si a ese se le hizo todo una un mantenimiento de todo lo que el sistema hidráulico se lo llamó uno de los chicos de escorza que un colega mío y vino hicimos todo un relevamiento del sistema hidráulico que no se le había hecho mantenimiento la verdad en distintas cuestiones y salió 850 mil pesos la modificación digamos y la actualización de todo el aceite de todas las mangueras y de todos los filtros de todo el sistema hidráulico y hoy ese sí están dando y el que están dando es uno abierto y que se rompió lo afectamos a la hemos el que se rompió se afectó la hemos con el tanque y entonces se sacó la composta y se puso el tanque y vamos sin un camión para reconectar basura así es entonces hoy el tanque ese correspondía a otro camión que era de la hemos no ese tanque era justamente el camión del confort 14.000 creo que tenía el famoso transforme porque ya tampoco daba más entonces bueno en realidad la flota se quedó con un cambio en menos si no me contestaba sacamos sacamos de un camión la toda la compactación la mandamos a la hemos no no la compactación quedó en económico y ese camión que pasó se le puso el tanque de agua que era el que no se estaba pudiendo utilizar por falta de camión porque el for 14.000 es el que se ha de muerto al no tenerlo se creyó conveniente cargar el tanque para la distribución de dos camiones funcionaron y reciclar me hicieron uno solo y quedó un camión con tanque para nada el foro no está funcionando el camión quedó obsoleto como quedó obsoleta la máquina compactadora el camión no funcionó más el camión se fundió no hay la vida 14.000 en el 2004 no funciona pero porque la parte técnica de la empresa no te dieron datos de por qué no funciona más estaba para el momento lo que no me queda claro es el camión que tenía la tolva es decir la basura se sacó la tolva y se puso el tanque de agua el tanque de agua no estaba andando directamente claro porque no había camión para que lo conté pero el asunto bueno que estos camiones funcionan 24 7 y si y no solamente en el horario mañana que es donde digamos trabaja el 75 el 80 por ciento de los empleados sino que está funcionando prácticamente buena parte del día no tiene nada que ver con el área de la sofía bueno pero tenemos información que tiene que ser vertida al consejo está bien pero como preguntar por otro lado no tiene nada que ver con el área que viene o sea que en fase a eso esta ordenanza no 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 porque la compactadora ya está usando un área distinta perdón perdón